Seguimos en las mañanas con uno y tenemos más invitados, esta vez musicales. ¡Está feliz! ¡Está feliz usted! No, no, no me hagas quedar mal. Son los cantantes del género urbano que están causando la sensación del momento. Y mejor presentémoslos de una vez, están aquí Andy Rivera y El Dalmation. ¡Bienvenidos! ¡Qué bueno! ¡Qué bonito le quedó el Dalmation! ¡Bienvenidos! ¡Bien, bien, bien, bienvenidos! ¡Caballero! ¡Qué bueno tenerlos por acá! Sí, no, muy contento de estar aquí, de verdad. Queremos hablarles del éxito que ha tenido nuestra canción, El Pina de Roca. Nosotros somos un dúo, pero... Se han unido para esta canción. ¿Cómo deciden hacer esta unión? Bueno, realmente pues, yo busqué al muchachito y a mí me está gustando la cuestión de producir y eso. Y lo llamé para producir un tema y de todo eso surgió la propuesta de hacerlo juntos. Está fallando un poquito el sonido. Ah, bueno. Ahí está. Con eso ya quedamos mucho mejor. Solucionado el problema. ¿Por qué no me escucharon? Buscas a Andy para hacer esta producción. Sí, sí. En realidad yo quería hacerle una canción a él y surgió que pues, yo tenía esa canción, la quería sacar yo, pero me imaginé la voz de él en la canción y ha resultado, de verdad. Ha salido como yo pensé. Me ha gustado lo que la gente, la gente la ha apoyado mucho, todavía la sigue apoyando, sigue en los primeros lugares. Lleva como cuatro meses. Ahí está, ahí tenemos el video en este momento. ¿Qué? Lo más que me gusta de ti es eso. Eres botán que quemas para el hueso. Yo caigo en tu boca y salgo ileso. Se huele, pero en exceso. ¿Qué? Lo más que me gusta de ti es eso. Me dicen que eres hiela, venenosa. Espina de rosa. Pero yo te quiero así. Infame, hermosa. Tú, espina de rosa. Tú, linda canalla. Lo tuyo es algo que asusta, pero gusta. Yo si te quiero, me va a dar gusta. Tan mala que eres cuando quieres, cuando gustas. Pero así me gustas. Cuando caminas, cuando hablas malo, me inspiro en un suspiro de amor. Inhalo y exhalo, lo que para otros valdición es para mí un regalo. Por eso te quiero a mi lado, a mi lado. Ahí estaba. Sí, ahí estaba el video de estos dos grandes artistas, Dalmatay y Andy Rivera. Saiko lleva 68 años de compromiso con el bienestar de los artistas colombianos. Andy, cuando lo llama aquí el señor Dalmatians, ¿qué pasa? ¿Qué siente usted en el momento? Dice, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo así? Ahorita Saiko también. Sí, sí, sí. Le tengo que confesar que esa noche no dormí. Está ansioso. No, para mí es un honor gigante. De esos sueños que uno tiene como artista y cosas que quiere y metas que quiere cumplir en su carrera y que se me diera y que él me diera la oportunidad de cumplir el sueño de cantar junto a él. De verdad que, mejor dicho, más que contento y agradecido. Claro, porque Andy lleva menos tiempo en el mundo del espectáculo y obviamente el Dalmatian es muy conocido, obviamente eso era una noticia muy grande. No, yo soy fan de los dos porque siempre lo he dicho desde el principio que comenzamos en las mañanas con uno. A mí me encanta la música urbana. A mí también, a mí también me considero el rey de tonero. No, es que me sé toda la letra. ¿Qué es Espina de Rosa? ¿De dónde viene la letra de esta canción? Nada, es una canción, yo escribo las cosas así por partecita y las voy produciendo con el tiempo. Espina de Rosa, pues yo quería decir como que una mujer bella, podían verla como mala y eso, pero su belleza ante uno como que tumbaba todo eso. Y uno quedaba ahí idiotizado. Pero ha habido alguna Espina de Rosa en su vida? ¿Qué dice? Infame, hermosa, ¿no? Sí. Estas hay hartas por ahí. Sí, y realmente la belleza de la mujer a veces uno cae ahí rendido. Puede ser la más mala del mundo y pues... Pero si es bella que hay. Los hombres somos masoquistas. ¿Sí? Andy es masoquista. No, 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 yo no, yo hablo, espero amigos míos. ¿Qué nos ha pasado? Que no saben cómo, la pelota va para un lado, para otro, para otro. ¿Cómo les ha ido en el amor? Bien, muy bien. No ha tenido una Espina de Rosa en la vida. Es que, ¿sabe qué pasa? Andy es como más nostálgico, guarda como ese amor en las canciones. Melancolía. Se le siente esa melancolía en las letras de las canciones. Sí, me gusta hacer... Eso está en la vena. Exacto. Que sea más romántico, con letra más dedicable. Esto es también un poco inspirado en su padre, que obviamente lleva mucho tiempo en este mundo, Johnny Rivera, por supuesto. Claro que sí, de hecho yo creo que uno de los secretitos que ha funcionado en mi carrera ha sido eso, que él es artista de música popular y hace música con temáticas que le gustan las masas y a la mayoría. Y así como él hace su canción, soy soltero, cuantos solteros hay, así hicimos, te pintaron pajaritos, que a muchas personas les ha pasado. Nada más que sonó muchísimo en todas las emisoras, se volvió el boom del momento como lo es ahorita Espina de Rosa. ¿Dónde grabaron este video? Cartagena. Cartagena, ya la costa. Hermoso. Mostrando la belleza al país. ¿De quién fue la idea de este video? Bueno, tuvimos muchas ideas iniciales. Ese es como el tercer video que logró salir, porque ya íbamos haciendo dos anteriores a ese. ¿Ya habían grabado dos videos antes? Sí, y habíamos empezado y ese fue el que funcionó. Sí, la idea era darle a la gente algo que pudiera entender la canción y el contenido que tenía. Y yo creo que el video es sencillo, pero es concreto y es directo a lo que tiene que decir. Ahí está rapeando Andy un poco en esta canción. En las otras canciones no lo habíamos visto haciendo eso. ¿Fue fácil? No, él sacó de mí esa nueva faceta. Descubrió eso. Bueno, hice algo nuevo, me sentí muy cómodo. ¿Y para improvisar cómo les va? Ah, no, yo no sé improvisar. Yo lo que sé es cantar, escribir, producir y grabar. Este es el video, el video de Espina de Rosa. Espina de Rosa. Tenemos aquí el video y estamos con Dalmat, Andy Rivera. Pero yo te quiero así, infame, hermosa. Oh, 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 oh. Espina de Rosa. Oh, 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 oh. Venga, canalla. Envenename con tus besos desde el comienzo hasta el final. Estoy mala, pero en exceso. Que no más que me gusta de ti espeso. Eres lo can que quemas trae hueso. Yo caigo en tu boca y salgo ileso. Se mala, pero en exceso. Que no más que me gusta de ti espeso. Me dicen que eres piedra, venenosa. Espina de Rosa. El día de ayer falleció el gran Pacheco. Y hoy en un homenaje quisimos hacer uno de los concursos que hacía en su época en uno de los grandes programas como lo fue Animalandia. Y se llamaba Si lo tiene, tráigalo. Siempre ponían ciertos retos. Si lo tiene, tráigalo. Si tenía un recuerdo de Pacheco. Aquí al Dorado Plaza tenían que traer algo. Y llegó el señor Carlos Arturo Gómez Beltrán. Y llegó con esta edición de la revista Semana de marzo 13 del 2000. Donde está obviamente la foto y un artículo muy interesante de la vida de Pacheco. Ya hace 14 años de esta revista. Ya vamos para 14 años. Si lo tiene, tráigalo. Y pues obviamente el señor Carlos Arturo Gómez Beltrán se lleva entradas para ver el concierto de gala de Agua Rocío de Paz para este viernes 14. También se lleva CDs que tenemos del concurso nacional de duetos Príncipe de la Canción, de Laura Pausini. Se va a llevar también CDs de Miguel Bosé y de todos los obsequios que tenemos para nuestros televidentes. Si lo tiene, tráigalo. Lo trajeron y está aquí Andy Rivera. Si le digo Pacheco, usted es muy joven, obviamente, pero si le digo Pacheco, ¿qué le cuenta? ¿Quién era Pacheco? Tú, Dalmation, no sabe quién era Pacheco. Les digo a ustedes dos, Pacheco, ¿qué significa para ustedes Pacheco? No, realmente, nosotros estamos en el mundo del espectáculo igual que por ustedes, igual que cualquiera. Y eso es una pérdida bien grande. Son personas que empezaron esto, pues básicamente, o sea, llevan desde muchos años. Y son pilares que se ponen para que uno pueda pisar esos mismos pilares cuando no... Mi papá puede concursar, él tiene fotos con él. ¿Con Pacheco? Yo también tengo fotos con Pacheco. La pongo más tardecito en el Twitter. Sí, 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 que nos la mande, que nos envíe la foto con Pacheco por via Twitter, arroba mananas con uno, señor Johnny. Eso. Bueno, el Dalmation le ha cambiado la vida musical a muchos artistas. Por ejemplo, con Alquilados, ustedes también hicieron un remix con Solitaria, también estuvo produciendo Monalisa, que yo soy la protagonista, Monalisa. Y ahorita con Andy Rivera. Yo sabía, yo sabía, yo sabía. Si tú eres famosa, yo quiero una foto contigo. Ay, por favor. No, yo la quiero ahorita que acabemos el programa. ¿Cómo ha sido esa influencia en otros artistas? No sé, a mí me han llamado y eso. Lo que pasa es que no es que yo me dedico a eso. Y en sí, eso es una pasión mía. Y he sacado tiempito y he podido bregar. Con ellos yo sigo trabajando. Tenemos unos planecitos de seguir produciendo cositas con ellos. Ellos inclusive, no sé, no es que yo se lo hago y se lo entrego. Ellos van al estudio, ellos graban sus guitarras. Y hacemos muchas cosas en conjunto. Y ellos inclusive en cosas que no han salido mías, me han grabado unos instrumentos. Nos ayudaron mucho y es una pasión mía, en realidad. No tengo el tiempo para que me llame y yo hacerle canciones a todo el mundo, porque en realidad no me dedico a eso. Quizá cuando sea mayor, tenga más tiempo que se yo hago mis conciertitos, así cuando viejito y me pongo a escribir nada más. Pero por ahora, tú sabes, me han llegado y sí, vamos a hacer producciones. Yo estoy trabajando con él, ¿entiendes? Para seguir trabajando en más producciones. Sí, yo estoy trabajando lo de él, lo de él nuevo. ¿Y el partner, Ñejo? Ñejo también. Tú sabes, nosotros, yo estoy haciendo mis cosas y él está haciendo sus cosas, pero igualmente seguimos haciendo show. ¿Están radicados en Medellín los dos? Sí, yo vivo aquí en Puerto Rico. Me he pasado un poquito más afuera, pero me encanta Colombia, me encanta estar aquí. ¿Qué es lo que más le gusta de Colombia? Todo. Tú sabes, ya me aclimaté a la comida. Si estoy mucho tiempo fuera, pues me hace falta la comida de aquí. Ok. Los yogures esos, que no voy a decir el nombre. Los yogures con cereales arriba. ¿Qué es lo que más le gusta de la comida colombiana? No sé, esas son. Todo es bien saladito. Ah, ¿qué tipo de comida? La bandeja me gusta, ya no la como porque es como pesadita, pero es muy grande. Tú sabes, te sirven demasiado y yo me como la mitad. Ah, pero yo no entiendo cómo ustedes se comen una bandeja completa. Sí, 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 es difícil comerse una bandeja paisa. Pero es riquísimo. O sea, una bandeja paisa. Es una bandeja paisa. Media paisa está más fácil. Es deliciosa. A mí, por ejemplo, me encanta, pero de verdad, yo puedo con media bandeja paisa. Media. Oye, con media paisa no más. ¿Qué tal eso, ah? Buenísimo. Ahí están todos los creativos. En este preciso instante nos acabamos de tomar una foto aquí con el Dalmatian y con Andy Rivera. Un pedacito y ya la vamos a subir inmediatamente a las redes sociales de Mananas con uno. Un pedacito de espina de rosa, ¿cierto? Por favor, yo les voy a hacer el coro si quieren. No, pero es que tú eres modelos. Yo me voy entonces. Tú vas a hacer videos. Yo bailo, yo bailo. Comencemos, comencemos. Un pedacito de espina de rosa. Me dicen que eres hierra, venenosa, espina de rosa, pero yo te quiero así, infame, hermosa. Tú, espina de rosa, tú, linda canalla. Envenename con tus besos desde el comienzo hasta el final. Es mala, pero en exceso. No, yo no tengo ritmo para eso. ¿Por qué no? Pero les quería demostrar que me la sé. Me encanta. Qué bueno. Gracias. Señores, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí en Las Mañanas con Uno. Nosotros pues somos un espacio completamente abierto a todos los artistas. Cuando estén lanzando videos, cuando estén promocionando las canciones, cuando quieran hacer algo diferente, cuando vayan a hacer lo que se les dé la regalada gana. Aquí cuenten con nosotros. Pues yo vuelvo dentro de un mes, espérame aquí que voy a volver. ¿Van a estar haciendo presentaciones aquí? Pues yo el 21 voy a estar en una presentación. El 21 de este mes que viene, creo. Bueno, entonces ya saben del Dalmation y Andy Rivera aquí en Las Mañanas con Uno. Un aplauso bien fuerte para ellos.